¡What's up bandita! Bienvenidísimos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno mis amigos, sí señor, como ya vieron en el título, estamos entregando pues vaya luminaria, sí señor En esta ocasión le tocó a la 10R Voltor, sí señor Y bueno, vamos a presentar al patronzote, sí señor, en esta ocasión Presente es usted mi querido hermanazo Buenos días a toda la gente seguidora del barrio Sonidero Mi nombre es Félix Hernández, sonido centenario Tulcingo de Valle para toda la gente del barrio Sonidero ¿Sonido qué? Centenario Centenario, sale, ¿hasta dónde se me ha visto toda esta luminaria? Al poblado de Tulcingo de Valle Tulcingo de Valle, al sur de Puebla, llámese el Triángulo de la Mixteca Poblana 15 minutos ya tenemos al estado de Guerrero, ya 20 tenemos al estado de Oaxaca Estamos en el Triángulo de los Tres Estados de la Mixteca Poblana Tulcingo de Valle Tulcingo de Valle, ya dijo, el Triángulo de las Bermudas, dice que Mi amigazo, ¿cómo me dijo que se llamaba? Félix Hernández Félix, ahí está, Félix, es que como no, hasta apenas le estoy preguntando su nombre y ya está, le vamos a vender las luminarias Sale mis amigos, en esta ocasión, bueno, como pueden ver, ya aquí tengo pues todos los case, ya está, de hecho ahorita sacamos los primeros seis Vamos a, vamos a este, bueno, estas primeras ocho luminarias Vamos a sacar todas las demás porque se va a llevar 20 Sale, entonces vean, el cebolla ya está por acá moviéndolas, vean Que chulada se ve bonito, como se mueven todas parejito Ay, es sentir esa sensación de ver como se mueve tu luminaria, toda parejita, toda junta Haciendo, pues, varias cosas Es imprescindible, ¿sí o no, mi querido Félix? Sí, sí, se ven Aunque ahorita no se ve lo que es el rayo del foco, pero yo creo que en la noche se van a ver muy bonitas Se van a ver chulas Así es Desde que empecé a ver que las empezaste a subir, la verdad que me gustaron mucho Y digo yo, pues, a pesar de todo lo que ha sucedido, yo creo que es momento de meter mano Me comentaba algo el buen Félix que dice que, este, pues, estuvo malillo en la pandemia Entonces él quería invertir un poquito más, cuéntame un poquito más de eso Pues, es como todo, o sea, el sueño que uno tiene, pues, rápidamente inicia en 1996 Cuando el señor Pedro Perea llega a tocar a Turcico de Valle También el señor César Juárez llega a Turcico de Valle en el año de 1996 A mis escasos 12 años Me llamó la atención porque, pues, miraba que llegaban los carros Y desde ahí me cayó la espina de eso Entonces en el año de 1998 en mi pueblo nació un sonido que se llama La Raza La Raza Estuvo pegando mucho el tema de amores como el nuestro Y muy bonito, o sea, cada vez que había un baile yo iba y pedía permiso de sentarme arriba en el bafle Para escuchar el viajeo Y de ahí nació la curiosidad y el gusto por la música, por el sonido En el año del 2000, a mis escasos 15 años, tomamos la decisión de viajar al país del norte En dos ocasiones ya estábamos completando la marranita para regresar a nuestra tierra Y por razones ajenas a nosotros, pues, se pospuso en dos ocasiones Y la tercera, no se logró como yo quería Porque con la pandemia, lastimosamente, mucha gente, pues, perdió familiares Estuvimos hospitalizados, con la bendición de Dios estamos bien Un mes en coma y uno en recuperación Rehabilitación, un mes en rehabilitación es mucho Tuvimos la familia entera La mala dicha de perder en Estados Unidos a un miembro de nuestra familia Y llegando aquí a México, pues, uno más Y mi madre después de mis dos hermanos Son golpes muy fuertes, Barbie, pero En un momento dado de la vida Llegué a querer tirar todo por la borda A vender mis cosas A vender mi camioncito, a deshacerme de todo Pero mis hermanos El primero que falleció Le gustaba mucho Le gustó mucho lo que yo hacía en Nueva York Y a raíz de eso Me puse a pensar de que si yo tiraba eso Iba yo a tirar también el sueño de mis hermanos Y nos pusimos a echarle ganas Un día me senté a pensar, a reflexionar Y decidí inyectarme alegría Inyectarme vida La música Eso es bueno La alegría Para mí, para mucha gente Estando entre las cosas, entre los cables Soldando Experimentando, probando Te olvidas de las cosas Es muy difícil perder a un ser querido Pero es bonito recordarlo Y decidí, pues, invertir un poquito más Decidí siempre sí hacerlo Y estamos en este proyecto bonito De que Con la bendición de Dios Nos vaya bien Vamos a hacerle la lucha De que Estando en Estados Unidos En un lugar que Que todo el mundo Que muchas personas conocen La ciudad de Nueva York En un lugar donde hay Una inmensidad de sonidos Tan grandes Y aún así Gracias a Dios Teníamos tocado cada ocho días O sea Habiendo Supongamos Mínimo Yo le puedo cargar Unos mil sonidos De tantos de chiquitos Grandes de renombre Y que nosotros tuvimos La dicha de tener tocadas Cada ocho días O sábado y domingo Pues Me quise pensar Que algo estábamos haciendo bien Tengo el respaldo De mucha gente Gracias a Dios A cual les mando un saludo Cordial a toda la gente De Nueva York A mi staff técnico Que se les extraña Para el Héctor Para el Babi Para el Alex Para Martín Y el Papirín Todos los magichamacos Sonido de magia Que fueron prácticamente Mis maestros Y Pues aquí andamos Vamos a Echar a andar la leña Aquí Y esperemos que arda muy bonito Para que En el próximo En el futuro Un futuro no muy lejano Puedas Pues con la esperanza De echarle un ojito Al equipo Y que la gente Vea lo que le vamos A traer Tal vez no algo diferente Pero Algo No diferente en equipo Pero tal vez Diferente en el ambiente Eso sí Porque En Nueva York Es muy diferente Allá Tienes a todas las culturas Vas a una fiesta Tienes gente de Oaxaca Tienes gente del distrito Tienes gente poblana Tienes gente de Tlaxcala Tienes gente de El Salvador De Honduras Del Ecuador Ya los paisanos se mezclan Eso sí Entonces allá Básicamente te tienen como rocola Sí Cada quien viene y te pide su canción Y estando aquí Ya es algo diferente Tienes que conocer a tu tierra Tienes que conocer a las provincias Tienes que agarrar un estilo Tienes que Todo Todo Básicamente Empezar a conocer a la gente de acá Que es lo que les gusta Y Pues yo tuve dos eventos pequeñitos Me gustaron mucho Se empieza a conocer Se empieza a regar el rumor Y vamos a aprovechar Los 15 minutos de fama Con la bendición de Dios Eso Ya está mi querido Félix Eso puede hacer algo Ya dijo mi querido Félix El día de hoy Pues vamos a entregarle La luminaria Vamos a sacarla toda Y ahorita le vamos a ir probando Pues de 4 por 4 Porque obviamente La luz de 110 No aguantaría Para todas estas luminaria Sale Entonces mis amigos Ahorita nos vemos Vamos a sacarle la demás luminaria Y Este La probamos Y Pues posteriormente Ya la estaríamos subiendo A la camioneta Porque Se nos van mis amigos Cumbia Cumbia Conocí La niña de mis sueños Es muy bonita Y es colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su visita Y me enamoré De su linda cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa Aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa Aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su lincita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace de muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Bueno chamacos ya viene ahora si la firma del patrón de aquí de Sonido Centenario Ahí donde el guste poner de voladita aquí su firma en el Juanes Chihuahua Yo me voy a dañar de la puerta Eso chingas, donde sea Para no, este Ahí le voy a poner la poderosa Sonido Centenario, dice Ahí está, una firmita ahí Ahí está, ahí la dice ¿Qué quiere decir esto? Tulcingo Tulcingo y Nueva York ¿Qué tal mis amigos? Bueno, el amigo de Sonido Centenario ¿Sale? Bueno mis amigos, pues ya le calamos toda la luminaria al buen amigo Félix en esta ocasión Ya las vio Dijo él mismo que qué chulada, que cómo se ven Y bueno, le queremos agradecer hoy a, pues vaya A nuestro amigo de Sonido Centenario por esta compra Vamos a empaquetarlas todas Vamos a subirlas a su camioneta Y, este, pues ya, para agregar Algún saludo que quieras mandar, mi querido Félix Pues más que nada A toda la gente de la ciudad de Nueva York A toda la gente que me ha contratado allá Y me sigue contratando aquí Por ellos es que estoy haciendo esto de nuevo realidad Porque me han dado unos ánimos muy grandes Para sacarme de la agujera donde yo me encontraba Para mis hermanos No les doy los nombres porque Ellos saben Que no les gusta hacer a darle tanto Para mi hermano mayor en Nueva York Mi hermano menor aquí en Tulcingo Que me ha apoyado incondicionalmente Mi hermana también, mi familia Gracias a ellos, a toda la gente Pues, que me ha brindado el secador Que no se siente así fácilmente A todos mis amigos Mi staff técnico, como les dije hace rato Se les extraña mucho Y aquí se les espera en Tulcingo de Valle En la tierra que nos iban a hacer Y vamos a charlander este bonito proyecto Para probar suerte aquí en la tierra Eso es todo En nuestro natal México Eso es todo mi querido Félix Recuerden, sonido centenario Ya próximamente en contrato Si alguien te quiere contratar ¿Dónde te puede encontrar? Tenemos un número telefónico Que es el 275-102-8865 Ok, redes sociales Facebook por Félix Hernández Ahorita es la única que hemos estado manejando Ok, bueno Pueden buscarlo como Félix Hernández Ahí sonido centenario Ya está, ya está a puntito De echar a volar todo este proyecto Por eso vino aquí También de hecho va a pasar por unas bocinas a Puebla Dice que no nos pudo contactar antes Si Si no esa venta también hubiera sido mía Hubiera sido bonito que se quedaran Las dos costillas de la marrana aquí Eso sí Pero este Pues algo es algo Algo es algo chica Este, tenemos contacto Se los recomiendo Barbie Sonidero Excelentes productos Lo mejor de todo Con las 3 B Bueno, bonito, barato Eso es lo chido Una persona confiable Una persona segura Este Una persona responsable Se los recomiendo mucho Suscríbanse a su canal Para que Puedan seguir todos sus videos Para que puedan ver Todo el trabajo que está haciendo Y más que nada El labor inmenso Que está haciendo Para muchas personas Que a veces No está fácil Revenir un poquito De dinero Y este Pues ¿Qué se le puede hacer? Sí, sí, sí Vale la pena el viaje De venir de tan lejos Y adquirir el producto Que en otros lados Se duplica Déjame decirte Que igual hacemos la labor De mucha gente Que está en Estados Unidos Si no puede comprar Y que hemos llevado Incluso hasta Hasta sus casas Les hemos llevado Entonces Este Y lo hago con muchísimo gusto Digo Como les comenté En un video anterior Pues de ahí Yo también Este Me llevo algo ¿No? Obviamente Se trabaja por eso Pero hay que trabajar Derecho Hay que trabajar bien Este Y bueno mis amigos Un saludo a mi amigo Félix De Sonido Centenario Muchísimas gracias Una de las compras Más grandes Que hemos realizado En este canal Bueno Una de las ventas Perdón Más grandes Que hemos realizado En este canal Y hoy se fue Para Sonido Centenario Del buen Félix Que tengas suerte En tu proyecto hermano Gracias Y bueno Pues estamos a la orden Y mis amigos Estas se van hasta ¿Cómo? Tulcingo de Valle Tulcingo de Valle Mis muchachos Ahí está Ahí está el Cebollas También por ahí Y el Chai Que está allá Y bueno mis amigos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho este video Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Y no me queda nada más Que decirte que Hasta la vista Chamacos sonideros